Bienvenidos a su anunciaria Tonys, adelante. Muy buenos días, mi nombre es Antonia Hernández, tu servidora. Y mi nombre es Antonio Padilla. Estamos desde 1998, la dirección es Bucareli 40, Tomas de Guayangareo. El restaurario es de 7 a 2 de la tarde. Los esperamos en su lanchería Tonys, será un placer para nosotros atenderles con gusto. Para que vengan a degustar con nuestros platillos y los licuados que son la especialidad de la casa. Por su preferencia, muchas gracias. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!